Te dejo ir Eras muy bueno para mí, lo viven Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida nos separa así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar No sé de ti No sé de ti Cómo te dejo dejarme No sé de ti Sin dormir Y sin sentir Más que esta lujuria doliente No sé de ti Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida nos separa así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo 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 Prenderemos fuego al cielo